El Athletic de Coim sumó un empate en casa ante el Athletic Fuenjirola tras igualar a dos tantos el encuentro que se disputó el pasado sábado en el municipal de la Fuensanta. Un punto que sirve a los locales para subir al séptimo puesto en la clasificación y quedarse a seis puntos de los puestos de promoción a división de honor. La próxima semana tocará desplazamiento al Arroyo de la Miel para medirse al Atlético Benamiel que es noveno a un punto de los de Coim. La coineña jugó en Jaén ante el Avanza y cayó una semana más con contundencia encajando una nueva goleada. En esta ocasión el marcador final fue un 9 a 0 que mantiene a los coineños como farolillo rojo de la tabla con cero puntos y ya totalmente descolgados. La próxima semana vuelta al Polideportivo Municipal del Rodeo para jugar ante el Cádiz Virgili e intentar encontrar sensaciones que ayuden al equipo a poder competir los partidos. Y cerramos el repaso a los resultados deportivos del fin de semana con una nueva victoria del Deportivo Coim en la Liga Provincial de Baloncesto tras imponerse en casa ante el Clínicas Rincón por 77 a 63. Séptimo triunfo consecutivo del equipo de Coim que la próxima semana se jugará el liderato ante el club baloncesto El Palo en la cancha de los malagueños que son los únicos que aguantan el ritmo del deportivo con tan sólo una derrota.